Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Hola, ¿qué tal? Hola, padre, ¿cómo estás? Padre, ¿cómo estás? Bendecido día. Bueno, aquí, perdonen mi retraso, pero así nací, y la culpa la tiene mi amigo Guillermo. Hola, amigo Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto, el gusto es mío, gracias a Dios, bien. ¿Y usted cómo se siente? Me siento bien, muy, muy alineado, porque lo he visto a mi sacerdote hoy día, la pasamos bien. Ay, qué bueno, eso es un gusto para mí, ¿verdad? Es bueno, a veces pasaron los momentos bonitos con nuestras amistades. Correcto, sí. Fíjate que estamos atrapados en la nieve. Están atrapados. Ah, ya, ya, ya. Aquí pido mi amigo. Oh. Y me pidió que tuviera el honor de llevarlo a su cita médica, y luego tuvimos que hacer algunas cosas especiales, y por eso empezamos hasta ahorita. Bueno, de todas maneras, padre, pues bienvenido, bienvenido al programa, pregúntame, y pues con ansia, ¿verdad? La gente lo espera, y pues, como dice... A mi mamá me esperó nueve meses. A lo que te truje, chencha. Bueno, fíjate, empezamos por el santo del día. Hoy está celebrando San Alfredo. Ok. Y Santa Margarita también, ¿verdad? Alfredo, el esposo de María. Oh. Felicidades a él. Ok. ¿Y qué pasa con Santa Margarita? También le estamos... También. También, ok. Nos tomamos una margarita. Muy bien. Pero hoy también celebramos a otro santo, que ya se me olvidó cómo se llama tú. Oh, mucho gusto, padre. Este Alzheimer's no me deja. Este, bueno, fíjate que lo estudié nada más que como ya han dado del pingüeltango. El pingüeltango, ajá. Así que nos lo saltamos. Pero él era un santo muy interesante, porque nació en Argelia, este, y no sé, y no me acuerdo el nombre, así que mejor. Ahí moriré, han dado del pingüeltango. Pasamos directamente a las preguntas, ¿ok? Claro que sí, padre. Mire, pues por aquí tenemos un montón, un chorro, un montón de preguntas. Bendito sea el señor, ya que, pues como le dije, la gente lo espera, lo espera con ansia. Y la primera pregunta, reciba saludos de Rosa de Stampton, California. Dice que... Hola, Rosa de Stampton. Dice que, ¿qué piensa usted sobre la situación en la que estamos viviendo? Mucha agua, mucha nieve. ¿Qué piensa usted que si cree usted que esto es ya algunos inicios de que California va a ser desaparecido? Si... Ah, no, yo ya empecé a comprar mis terrenos en las playas de Nevada. Porque como California se va a caer con el terremoto, no por la lluvia o la nieve, sino por un terremoto, el grande que va a pasar por la falla de San Andrés. Y no me refiero al sexenio de la 4T, que esa es la falla de San Andrés. Digo, no tan santo, pero Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo ha fallado la 4T? Bueno, pero en fin, este, no. Mira, de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. ¿Cuándo? Cuando a Dios le dé su regalada, gana en punto. Hasta dé una patada de mosca. Fíjate que había una familia que tenía pánico en los terremotos y dijeron, no, no nos vamos a quedar aquí en California, en cualquier momento se va al mar. Este, así que se cambiaron a Texas, y ahí en Texas compraron una casa muy bonita, se la llevó un, un, este, ciclón, un, un tornado. Un tornado. Así que, no sé, cayó su casa por el terremoto, pero se llevó su casa. Un tornado sí se lo llevó. Bueno, pues qué tristeza, ¿verdad? Así que cuando te toca, te toca. Ok, bueno, entonces, definitivamente no hay que pensar en dejar California, ¿verdad? Hay que seguir en California. Así es. Bueno. Bueno, otra pregunta ahí. La segunda pregunta, padre, dice que si la devoción de la sangre preciosa de Jesús es aprobada por la iglesia. Bueno, de hecho, es una tradición muy antigua de la preciosa sangre de Cristo. Sin embargo, en un país en África surgió un pastor que empezó a hablar acerca de esta devoción, este, de la preciosa sangre de Cristo, pero fue censurada por el Vaticano porque tiene muchas herejías y muchas cosas que van en contra de la fe. Entonces, esa secta o esa modalidad surgida en África está prohibida por la iglesia porque tiene herejías. Muy bien, muchísimas gracias, padre. Y nos vamos a la otra pregunta, dice, una curiosidad que tengo, dice, he mirado a los sacerdotes cuando se persinan a hacer tres veces la cruz en vez de cuatro. ¿Qué nos dice de esto? No, en primer lugar nunca hacemos cuatro, o no sé a lo que se refiere, pero como nos persinamos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, punto. O sea, el amén no existe, amén, no existe. No, eso es como una devoción particular, el signarse por la señal de la Santa Cruz, de nuestros amigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Este, pero eso es una devoción particular. En realidad nos asignamos tocando la frente como el Dios creador, recordando el Padre que es el creador, nuestra mente es creadora, y del Hijo, tocando el corazón, que es el amor de Dios hecho carne, y el Espíritu Santo que nos cubre completamente porque somos templo donde habita el Espíritu Santo. Esa es la forma como nos asignamos. Ahora, el presbítero y el diácono pueden bendecir a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El obispo signa tres veces el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el obispo, pero esa es la forma de asignar. Pero no sé a qué se refiere de que sí. De que cuatro. Cuatro cruces, ¿verdad? Bueno, pues ahí ya estuvo, yo, para mí estuvo muy claro su respuesta, Padre, muchísimas gracias. Y nos vamos con la otra. Dice, hay tres niños, uno de trece, once y ocho, son mis nietos, los nietos de la señora, no los mías. Dice que la hija no ha hecho caso por arrimarlos a bautizar, creo que la muchacha pertenece a otra denominación, y dice que ella ha querido, esta abuelita ha querido tomar la decisión de arrimar a bautizar a sus niños porque tienen miedo de que, pues, dejen de ser hijos de Dios. Que sí, ella está en todo su derecho de arrimarlos, y porque ella tiene miedo que no dejen a ser hijos de Dios. Mira, aquí en este caso tiene que respetar la autoridad de la madre. Porque no son sus hijos, son sus nietos. Pero la responsabilidad la tienen los papás. Ya cuando esos niños sean mayores de edad, puede platicar con ellos y puede hablarles de la fe y hablarles de lo que significa el ser bautizado. Pero ya cuando sean mayores de edad, no mientras tanto, porque sería incluso un delito el atentar en contra de la autoridad de los papás. O sea, no puede interferir como abuela, ¿no? La responsabilidad la tienen los papás. Pero mientras tanto, pedir a Dios por su hija y por sus nietos. Ahora, yo creo que la mamá no se preocupó mucho por educar muy bien a su hija porque un buen católico no deja su fe. Un mal católico que no va a misa, que va de vez en cuando, es fácil presa de otras sectas. Porque las religiones, como las religiones serias, como la luterana, la anglicana, etcétera, son muy respetuosas de la fe. Y es más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, yo creo que hubo ahí una falla de educación y de educar a la hija. Entonces, en este caso, los nietos, pues no tiene caso que los bautice, si van a seguir otra religión o si van a ser malos católicos o no va a haber una continuidad. Solamente que la hija y su esposo dieran permiso, entonces podría proceder el bautismo. De otra forma, incluso es un delito. Ok, muchas gracias, padre. Y yo le voy a decir algo, padre. Con todo respeto, ¿verdad? Le voy a decir algo. ¿Por qué trae lentes oscuros ahora? Es que yo no sé si me está mirando a mí o a quién está mirando. Tienes razón. El sol brilla muy fuerte, refleja en la nieve y causa ceguera cuando no traes lentes. Entonces, más que nada es por protegerme, no es por otra cosa. Ándale, pues, padre, se la dejo pasar por esta vez. Y yo le dije, bueno, si el padre está atrapado en la nieve, ¿por qué trae lentes? Y si no, me vale sorbete. Me vale sorbete. A mí también, padre. Bueno, vamos con la adivinancia del día. ¡Yé! Padre, ahí le va la adivinancia. Dice, cuatro ángeles van al cielo. Corren y corren y no se alcanzan. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sustento! A ver, Guillermo, ¿qué se te ocurre que puede hacer? Que corren y corren y no alcanzan. A ver, cuatro ángeles van al cielo. Pues, me imagino que un avión tetramotor. No, padre. ¡Uy, no! Bien, bien helado. Con razón está ahí cerca de la nieve. Está bien helado. Ok. Me rindo, ¿qué es? Te rindo. Bueno, lo voy a dejar pensar un ratito y al final le digo la respuesta. Al final le digo la respuesta. Ahí le va otra pregunta. ¿Por qué muchas personas dicen que la vida nunca se va a acabar cuando estamos en espera de Jesús por segunda vez? Bueno, este, de hecho, que Cristo va a venir triunfante, para nosotros no es un temor, es una alegría, porque viene Cristo triunfante, ya no a padecer. Y que realmente aquellos que están con Cristo han de ser llamados a la gloria. Pero no debemos de tener miedo al fin del mundo. A fin de cuentas, a mí en lo particular, yo prefiero irme en taxi que en un vagón de metro y menos de la Ciudad de México. Este, todo apretujado con un montón de gente. Entonces, prefiero irme cómodamente cuando me toque. El fin del mundo, a fin de cuentas, es cuando dejas de respirar y cuando tu corazón deja de latir, cierras tus ojos a este mundo y los abres delante de Dios. Ese fue tu fin del mundo. Este, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 19, no me digas de qué versículo, pero dice después de esta vida el juicio. O sea que realmente tu juicio final es cuando moriste. Así que no debemos de tener miedo, pero como se dice en el prefacio de difunto, la vida no se acaba, tan solo se transforma. Ok, pues muchísimas gracias, padre. Esos han sido todas las preguntas que tenemos ahora. Y otra vez le vuelvo a repetir la adivinanza del día. Bueno, yo le voy a poner así otro, a ver si es cita la vida. Cuatro ángeles negros van al cielo, corren y corren y no se alcanza. A ver, Guillermo, a ver, Guillermo, que nos diga Guillermo. ¿Qué, Guillermo? Tomaron una mala vida. ¿Tomaron una mala vida? Una mala vida. Una mala vida. No, yo estaba pensando en cuervos, pero... ¿En cuervos? Me estás corriendo, corriendo a tu destino y no llegas. Te has desviado. No, no, pero eso es una... Es una adivinanza no religiosa. Se desvió. Ok. Se desvió y se tomó un camino malo. Pero para mí lo que Guillermo está tratando de explicarle al padre es que tomó la puerta más ancha, ¿no? Ajá. Bueno, no, 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 no. Están muy helados y la respuesta para... Son las llantas de los carros. ¿Son las qué de los carros? Las llantas de los carros. ¿Las llantas? Ajá, las llantas. Había pensado en eso, pero dice, vuela. Van al cielo. No, padre, no. Fíjese bien, dice, cuatro ángeles. Yo le agregué negros, pero no me dijo la señora. Ah, pues por tu culpa no la tiene. No, cuatro ángeles negros o cuatro ángeles van al cielo. Corren y corren. ¿Van al cielo? Pues dice que van al cielo. Pues ahí es donde falla. Pero es que acuérdense que está hablando de ángeles. No, está mal planteada la adivinanza. Tiene que ser algo que le vaya, porque si le dice, cuatro ángeles van a la carretera, pues sí, va a decir que están allá. No, dice, cuatro ángeles van al cielo. Corren y corren y no se alcanza. No, no, está mal planteada la adivinanza. Ay, pues entonces... No, usted está perdiendo, por eso... No, está mal planteada la adivinanza. Bueno, a ver, usted toma cómo de la... A ver, dime tú. A ver. ¿Qué es verde por fuera, verde por dentro, con un hueso de aguacate? ¿Adentro? ¿Verdad por dentro, verde por fuera, con un hueso y el aguacate adentro? No, un hueso de aguacate adentro. ¿Pues el aguacate? No, es el limón. ¿El aguacate? ¿Cuál aguacate tiene adentro? Es nada más para despistar, así como la adivinanza que me pusiste. Yo no se la puse, padre. Acuérdense que a mí me la puso mal planteada. Ah, bueno, pues para la próxima usted le va a tener que dar una adivinanza, así a esta persona que nos habló. La va a tranfear también. Pero qué bueno, padre. A ver, ¿qué es? Amarillo peludito, da vueltas y se pone rojo. Amarillo peludito, da vueltas y se pone rojo. Un poillito en una licuadora. Un poillito en una licuadora. No, padre, no, pues. A ver, echesiste una adivinanza, padre. Una buena. A ver. No, pues de las clásicas. A ver. Si me mencionas, dejo de existir. Si me mencionas, dejo de existir. Sí. A ver, ¿me oyes otra vez? Sí, sí, sí lo escucho. No te oigo. ¿Me oyes? Yo sí lo escucho. Sí. Te silencio en la conversación. No, pues yo sí lo estoy escuchando, padre. Bueno, ¿no me oyes? Sí, yo lo estoy escuchando muy bien. Si me mencionas, si dices mi nombre, dejo de existir. El silencio. Si me mencionas, dejo de existir. No sé qué haya pasado en el estudio, pero lamento haber empezado tarde y mi velox se me descompuso ahorita. Son ahorita 28 horas para la una. Ya lo estoy escuchando, mire, que no sé si me escucha. Ya. Oye, yo no sé qué pasó, ¿verdad? No, pues no sé, a ver, ¿cuál es la respuesta a eso? Si me mencionas mi nombre, me muero. No, si dices mi nombre, dejo de existir. ¿Ya ves cómo cambian las cosas? Ay, ay, ay. Así se hacen los chismes. Así se hacen los chismes. Sí, sí es cierto, padre. Acuérdense, soy mujer. Las mujeres son más chismosas. Si dices mi nombre, dejo de existir. Silencio. Oh, qué silencio. Muy bien, muy bien, padre. Miren, por aquí tenemos un saludo de Rosa María Flores. Dice, saludos, padre Jorge Román, desde Santa Cecilia. Queridos amigos, me dio mucho gusto de estar con ustedes. ¿Ya se va? Pido que Dios les acompañe y les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo que ya se va? Si nos falta mucho tiempo. Bueno, el Padre nos dejó, el Padre nos dejó, no sé por qué. Por ahí parece ser que tiene algunos problemas de conexión. Y pues nosotros vamos a seguir aquí, no sin antes decirles gracias por acompañarnos en este programa. Creo que hoy fue un programa muy, pues muy chistoso, ¿verdad? Porque el Padre tiene su gracia para todo. Y pues nosotros nos despedimos, si Dios nos lo permite, hasta el día de mañana. Por ahí queda una pregunta para el día de mañana. Y si Dios quiere por ahí, pues se la voy a dejar escrita al Padre. Que tengan un bendecido día. Y pues seguimos adelante con esta programación de Unidos por Cristo y María. Buenas tardes. Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María